ahora qué tal cómo están bienvenidos a mi canal cocinando con la abuelita qué creen qué creen que vamos a hacer qué se imaginan con esta riquísima fruta que tengo aquí qué vamos a hacer a ver díganle qué piensan ustedes bueno vamos a hacer un rico gazpacho qué es eso gazpacho como que se oye como gazpacho como que se oye medio feo verdad bueno quiero decirles que el gazpacho es un típico vaso de fruta de aquí de morelia michoacán que lleva mango lleva piña jícama queso jugo de naranja salecita limón y chilito de polvo y salsa valentina pero qué creen que pueden hacerse gazpacho con otras frutas de pueden poner pepino sandía lo que ustedes gustan pero el gazpacho típico tradicional de aquí de morelia michoacán llevan además jícama piña mango jugo de naranja y entonces vamos a preparar ese riquísimo gazpacho para que sepan que es gazpacho y lo prueben está entre la ahí se me hace agua la boca porque cuando vengan aquí a morelia van a ver en parte del centro que hay puestos vendiendo gazpachos porque ese ese vaso de fruta gazpacho está entre saladito dulce está riquísimo así es que manos a la obra a preparar nuestro gazpacho vamos a empezar por pelar esta riquísima piña la vamos a pelar la vamos a hacer rodajitas y luego la vamos a hacer en cuadritos finitos y vamos a agarrar esta esta jícama la vamos a pelar la vamos a hacer rodajitas y igual la vamos a picar y este mango fíjense que les voy a decir una cosa que el mango para hacer nuestro gazpacho no debe de ser maduro yo tengo unos mangos que están maduros y si lo voy a hacer pero en realidad no debe de ser mango maduro debe de ser un mango así como que esté medio verdecito medio verdecito para que se pueda picar este está excelente lo vamos a ir rebanando y lo vamos a picar ahorita no es tiempo de mango pero ya hay mango entonces ahorita si está un poco caro el mango porque va iniciando pero no importa nosotros lo compramos para hacer nuestro rico gazpacho y miren que rico mango verdad y ahorita que pique todo nos vemos bueno aquí seguimos como ustedes pueden ver miren ya picamos lo que es el mango la jícama y la piña entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar un poquito mango como lo hacen donde venden los gazpachos miren mango ahora vamos a agarrar esta la piña y ahora vamos a agarrar nuestra jícama es muy fácil de hacer muy fácil es para que tengo la menos verdad se revuelve así miren se revuelve por ejemplo si ustedes le quieren poner un poquito más de jícama de la fruta que ustedes le gusta se revuelve muy bien la fruta lo que es el mango la piña y la jícama para que empiece a agarrar esos esos sabores cítricos con la piña que es cítrica el mango que es dulce y la jícama que es así como agüita así es que ya se imaginarán ahora lo vamos a poner en nuestro vaso vamos a ponerle jugo para eso tenía las naranjas porque hicimos el jugo le vamos a poner aquí está nuestro delicioso jugo que le vamos a poner ahorita empezamos a poner nuestro vaso con la fruta ya revuelta aquí en aquí vamos a dejarle le vamos a poner tantita sal imagínense sal le vamos a poner tantito de este una capita de este chile que miren chile de polvo tipo negro negro hay que rico miren a mí como si me gusta mucho yo si le pongo ahora le vamos a poner queso y un poquito más de este chilo de chile tajín miren ahora le vamos a volver a poner le vamos a poner otra vez fruta ya ustedes si quieren ponerle masa acá a mango yo no le voy a poner así tanto le vamos a poner el jugo de naranja uy que rico miren si le quieren poner poquito si le quieren poner mucho entonces le vamos a volver a poner sal le volvemos a poner poquitito chile le ponemos poquito más de este hasta aquí y luego le ponemos tantito queso más si ustedes aquí le quieren volver a poner otra capita más para que les quede el vaso más grande lo pueden hacer aquí los venden así más grandes le vamos a poner poquitito limón pero que creen que yo lo voy a llenar le voy a poner un poquito más de mango de piña y de jicama yo si quiero que se vea bien copeteado mi vaso le voy a poner otro poquito más de jugo de naranja mmm miren 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 a poco no se les antoja este gazpacho le voy a poner tantita sal otra vez le voy a poner chile y aquí yo le voy a poner jugo de limón para que agarre este sabor más cítrico con esto miren 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 y miren mmm y miren otra poquita de salcita y le voy a poner otro poquito de queso mmm miren miren y luego el chile tajino y luego para acabar que creen vamos a ponerle unas gotitas de salsa miren mmm a quien se le antojó mi gazpacho miren a quien se le antojó delicioso así son los gazpachos de aquí de morelia michoacán el día que vengas aquí a michoacán a morelia lo primero cómprate un gazpacho miren ahora lo vamos a degustar este riquísimo gazpacho miren mmm si ustedes me preguntan a que sabe este gazpacho sabe entre saladito con chilito agrito y dulce unos sabores así que te llegan aquí en la boca de ay ya ya me sigo comiendo porque mmm mmm suscríbete a mi canal si no lo has hecho dale a la campanita de activación para que cada video que te mande te pueda mandar maravillosas recetas para que tu aprendas así es que nos vemos en nuestro próximo video bye y 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